Estamos hablando de un auto ubicado en el departamento de Las Heras. Este incendio ocurrió durante la madrugada, concretamente en Jacinto Suárez y Avenida San Martín, a muy pocos metros del Sanjón de los Ciruelos. Nada que ver con el sonda esto. Nada que ver con el sonda, no. Imagínese que usted deja su vehículo en las puertas de un taller mecánico y lo va a buscar al otro día y lo encuentra en esta situación. ¿Este auto lo habían dejado allí para ser arreglado? Exacto, para repararlo. Bueno, ya estaba casi listo, pero el dueño, pudimos hablar con el dueño del taller mecánico y nos decía esta mañana, descarto totalmente que haya sido producto el incendio de un desperfecto mecánico. Había quedado en la puerta del local. Había quedado en la puerta del taller porque no había lugar dentro. Había quedado en la puerta. Este Ford K modelo 99 y producto del incendio tuvo una pérdida total, Sergio. No sirve nada. Claro, no sirve nada. Nos decía, descarto totalmente que haya sido un desperfecto mecánico porque se encontraba el vehículo sin batería. ¿Cuándo fue esto? Esto fue durante la madrugada. Hoy, por la madrugada. Hoy, madrugada de lunes. Exactamente. ¿Qué auto es o era? Es un Ford K modelo 99 y también el incendio afectó, como vemos, parte frontal del otro vehículo, al Fiat Duna que se encuentra allí. Sí, un Fiat Duna. Por este hecho se está investigando. Todavía no interviene la justicia porque no se sabe si fue intencional por parte de personas que pasaron por el lugar o si se trata de un desperfecto mecánico. Pero lo cierto es que los vecinos, alertados por esta situación, por lo que ocurrió allí en calle Jacinto Suárez y avenida San Martín, están preocupados. No quieren amanecer con otro de sus vehículos totalmente incendiado. Hay preocupación por parte tanto del dueño del taller como de la pareja mendocina que dejó su vehículo en el lugar.